Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién quiere venir a jugar? Vamos a esperar un par de minutitos a que empiecen a conectarse a este live no anunciado y las personas que ya se están conectando, bienvenidas. ¿Qué tomaría para que jalen, etiqueten, compartan e inviten a otras personas a jugar? Oigan, ya hacía un ratito que no hacía lives, yo creo que dos semanas o un poco más, pero es que ya saben, andaba de viaje, hola baby, andaba de viaje, pero ya estoy por aquí y ya tenía muchas ganas de hacer un live y de compartir con ustedes. Nada, es que como veo que te pones la chamarra. Bueno, entonces, ¿cómo están? Oigan, qué gusto que estén por aquí, me extrañaron, yo sí los extrañé mucho. Y bueno, ¿qué quiero contarles? Quiero contarles acerca de las activaciones energéticas, de qué va esto, pero también quiero contarles acerca como de algunas cosas diferentes que he estado eligiendo y cómo este tema de activar nuevas partes de mi cerebro y tener conciencia de nuevas posibilidades y funcionar desde paradigmas o quitarme los paradigmas antiguos y elegir posibilidades nuevas ha estado creando cosas mucho más grandiosas en mi vida. Resulta que, como algunos de ustedes recuerdan, los que tienen más tiempo de seguirme y para los que son más nuevos, resulta que a mí me gusta mucho viajar. De hecho, mi pasaporte, ahora sí ya lo tengo que cambiar porque ya tengo nada más espacio para dos ceguitos, entonces ya no me da para el viaje a Bali, ya mi pasaporte está completamente lleno. Bueno, a mí me gusta mucho viajar y resulta que hasta hace unos meses yo había elegido viajar siempre en business class, ¿no? Tenía como el punto de vista de, o me hice del paradigma de viajar en business es más cómodo, es mejor, es más fácil, es no sé qué. Entonces, en algún momento empecé a invertir mucho dinero en vuelos, en business class y tenía como ese paradigma, ¿no? De yo solo viajo en business class, pero resulta que cualquier paradigma que tú apliques a rajatabla sin hacer una pregunta, sin cuestionártelo, deja de ser una posibilidad para convertirse en una limitación. Cuando tú ya dejas de cuestionarte, cuando tú ya dejas de preguntar por posibilidades, cuando ya no estás presente con la energía del momento, con lo que está disponible ahí, con lo que hay ahí para ti, entonces eso que era una posibilidad ya se convirtió en una limitación. La mejor forma de que tus posibilidades no se conviertan en limitaciones es que seas consciente de que lo que hoy funciona no tiene que funcionar igual siempre. Que lo que hoy decidiste que era una buena opción o una buena posibilidad no es lo que siempre va a funcionar y siempre puedes estar cambiando tus elecciones. Entonces, en este paradigma de yo siempre viajo en business class, de repente pues empecé a hacer como mi contadora, me senté con mi contadora, a ver como que los ingresos, los egresos y no sé qué, y resulta que invertí varios millones de pesos, varios millones en viajes en business class. Entonces, me hice como una pregunta, ok, he invertido este dinero en viajes en business class, han sido divertidos, han sido maravillosos, ha sido muy grandioso para mí, ¿qué me están produciendo o qué me dejaron? Ah, bueno, pues la satisfacción de la experiencia, viajar con más comodidad, etcétera, etcétera. Ok, y entonces, en estos meses he estado haciendo una nueva elección con el dinero. Mi nueva elección con el dinero es generar dinero, hacer inversiones, mover la energía de mi vida, de forma que el dinero me dé más libertad, me compre más libertad o me dé más libertad. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto tiempo de mi vida puedo vivir sin trabajar? Eso es mi perspectiva de hoy con el dinero, ¿no? O sea, ¿cuántos años puedo vivir sin trabajar, sin hacer nada, sin generar nada, solamente disfrutando el dinero que tengo? Esa es mi nueva perspectiva. Y yo quisiera que fueran muchos años y hasta generaciones por delante, ¿no? Esa es una nueva perspectiva que estoy eligiendo. Entonces, en esta nueva perspectiva que estoy eligiendo, mi pregunta fue, ok, ¿pagar viajes en business class está creando ese futuro para mí? ¿O el dinero que estoy invirtiendo en esos viajes lo puedo invertir en algo que me genere más dinero y sí me esté creando el futuro que quiero para mí? Entonces, este viaje más reciente que hicimos, Don Guapito y yo, lo hice de una forma completamente diferente. Lo hicimos en turista. Por una cosa o por otra, no rentamos carro, no teníamos la licencia internacional, no pudimos rentar carro y no sé qué. Y entonces lo estuvimos haciendo en tren. Entonces, viajamos en turista, lo hicimos en tren, estuvimos usando el transporte público. A lo que nunca le bajamos como la calidad, digamos, es dónde dormir y qué comer, porque nos gusta dormir bien y comer bien. Pero hicimos un viaje diferente. Y curiosamente, algo que les quiero compartir es que esta nueva elección de no hacerlo en business, de hacerlo de otra forma, de viajar de otra manera, no demeritó la calidad de mi viaje. No me divertí menos, no me la pasé menos bien. No fue como un viaje súper cansado y súper pesado. Al contrario, lo disfruté, disfruté. La nueva posibilidad de no irme a Europa con tres maletas, porque yo cada que iba a Europa me llevaba dos maletas grandes y la de mano, porque al fin que viajaba en business y tenía espacio para todas esas maletas. Ahora me fui solo con una maletita pequeña, así súper compacta. Y fue súper cómodo andar solo con una maletita, no tener que documentar. Fue como súper diferente la experiencia, muy divertida, muy satisfactoria. Y algo muy importante, antes de irme, parte del dinero, y digo parte del dinero porque, bueno, fue ese dinero y otro adicional. El dinero que hubiera invertido en el viaje en business, en como el viaje súper estrafalario y un poco más o algo más, lo invertí en tres opciones de acciones muy interesantes y muy divertidas para mí. A corto, a mediano y un poco más. Bueno, no es a largo plazo, es más bien dos a corto plazo y uno a mediano plazo, pero con diferentes tipos, ¿no? Una con cierto tipo de riesgo, otra con otro riesgo y otra con otro riesgo. Invertí en inteligencia artificial y en cosas de este tipo. Y la verdad es que algo que me di cuenta es que esta elección diferente de invertir mi dinero en acciones, en lugar de usarlo para viajar en business class, creó un cambio en mi cerebro. Me cambió un chip, me hizo una nueva conexión, me movió algo que no se estaba moviendo porque yo ya me había quedado atorada en un paradigma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te quedas atorado en un punto de vista, tu cerebro se acomoda, se queda ahí en esa comodidad y ya no requiere moverse porque tú ya no estás buscando más opciones, ya no estás viendo otras posibilidades, ya no estás haciendo otras preguntas y eso se convierte en limitación. Pero además de que se convierte en limitación, se convierte en un cerebro, yo le digo como apelmazado, anquilosado, un cerebro que ya no tiene necesidad de moverse y como de activar tu sistema de activación reticular ascendente para recibir nuevas posibilidades porque tú ya decidiste que ya encontraste la buena y la perfecta. Entonces, por buena y por maravillosa que sea una opción que tú ya tienes en tu vida, cuando tú decides que esa ya es y ya no exploras otras, te quedas en esa limitación o se convierte en algo que como que te frena o te limita. Entonces, estoy muy contenta porque me di cuenta como toda mi perspectiva cambió con esa inversión. Haciendo esa inversión, cambiando dónde pongo mi dinero, cambiando esa inversión, algo cambió en mi perspectiva del viaje, algo cambió en mi perspectiva de los gastos, algo cambió en mi perspectiva de dónde puedo poner mi dinero que va a ser una mayor contribución para el futuro que yo quiero crear para mí porque hoy puedo gastarme mucho dinero en aviones, en carros, en muchas cosas y eso no necesariamente, aunque lo disfruto y es divertido para mí, no necesariamente está creando el futuro que quiero. Y ojo, esto no es desde una perspectiva de en el futuro no voy a tener o voy a ser pobre o lo que sea. No, no es desde la escasez, es desde la conciencia de que lo que sea que tú quieres crear, te lo tienes que crear para ti. Entonces, si yo quiero tener un futuro de total libertad financiera, pues requiero empezar a construirlo hoy. Y un futuro de total libertad financiera tiene que ver con, así literalmente, cuántos años de libertad me puedo comprar con el dinero que tengo hoy. Hoy me puedo comprar varios años de libertad, bastantes años de libertad, pero todavía no todos los que quiero, no todavía el resto de mi vida. O sea, hoy todavía no tengo la libertad financiera para vivir el resto de mi vida sin trabajar. A lo mejor sí unos años, unos 10 años, pero no el resto de mi vida. Entonces fui consciente de, ok, ya me creé un futuro. Cuando yo no viajaba, me creé el futuro de viajar. Cuando yo viajaba en turista, me creé el futuro de viajar en business class. Cuando ya tengo ese futuro de viajar en business class, ahora me quiero crear un futuro de total libertad financiera. Y ninguna de esas posibilidades está equivocada. Ni dejar de elegir algo para elegir algo diferente quiere decir que me equivoqué o que hay algo bien o algo mal. No, solo es ya experimenté esta posibilidad. Ahora, ¿qué más quiero experimentar? Puedo tener un futuro donde pueda viajar siempre en business class y tenga total libertad financiera, tenga comprado el resto de mi vida, la realidad financiera, la libertad financiera del resto de mi vida. Por supuesto, hoy no. Hoy todavía no lo tengo. Lo tengo que crear. Y para crearlo, tengo que tener claridad con, si yo me distraigo con esto, entonces no estoy viendo el futuro que quiero crear. Si yo quiero tener esto y esto en el futuro, entonces a lo mejor hoy no hago esto para tener esto y entonces hacer esto y en el futuro poder tenerlo todo. Y así. Entonces, esta es una forma de activar nuevas áreas de tu cerebro, de activar nuevas posibilidades, de encender tu sistema de activación reticular ascendente para que se vaya, para que se encienda a buscar nuevas opciones, nuevas posibilidades, nuevas conciencias. Y tiene que ver totalmente con salirte de tus paradigmas, con hacer nuevas preguntas, con moverte de tu zona de confort y estar dispuesto a cambiar tus elecciones. A mí un poco me daba como esta energía de, es que yo ya había dicho para mí misma, más que al público, yo ya me había dicho a mí misma que yo siempre iba a viajar en business class, que era como, yo ya di ese paso y no voy a dar un paso para atrás. Entonces, me di cuenta, ok, ¿y qué tal que no viajar en business esta vez? Porque, por ejemplo, mi vuelo a Bali, sí es un vuelo que nos vamos a ir en business class, es un vuelo más largo, encontramos un deal muy bueno en la aerolínea con Turkish Airlines. Entonces, está chido ese viaje en business, no quiere decir que nunca lo voy a volver a hacer. Pero fue como esta conciencia de, no estoy dando un paso atrás, estoy dando un paso adelante. Es decir, aquí lo hago de esta manera y puedo seguir por este camino o puedo ir por este camino y hacerlo para acá, lo cual no quiere decir que este camino ya no esté disponible para mí, lo puedo volver a elegir. Pero no son pasos atrás. Entonces, si tú hoy vives de una manera y crees que cambiar tu forma de vida es un paso atrás, no, no necesariamente es un paso atrás, es un paso hacia otra posibilidad. Es decir, si tú hoy ya, no sé, de ese Angie Collado, comprar acciones me es tan divertido como para otros comprar bolsas. Claro, para mí en algún momento eso, yo compraba muchas bolsas y muchos zapatos y muchas joyas y lo disfrutaba muchísimo y era súper divertido para mí y hoy ya no estoy comprando bolsas. Es la primera vez que voy a Europa y no me compré nada. Bueno, no es cierto, sí me compré una camiseta de Berlín porque amé Berlín y me compré mi camiseta de I Love Berlín porque es una realidad. I Love Berlín. Pero no tuve como esta energía de ir a las tiendas y a las plazas y comprar cosas como antes tenía, porque estoy haciendo una elección diferente ahora. Entonces fue como, ok, antes invertía en bolsas, en joyas y en zapatos, hoy invierto en acciones, hoy invierto en mi libertad financiera, hoy invierto en un negocio, hoy invierto en cosas diferentes. Entonces es solo esta conciencia de explora y experimenta todo lo que quieras y cuando ya lo hayas disfrutado, lo hayas experimentado o cuando simplemente eso no te llame la atención o no quieras hacer algo diferente, de verdad no estás dando pasos para atrás, no estás traicionando tus principios. No, simplemente estás haciendo otra elección. Estás moviendo tu energía hacia algo que te nutre más, que te contribuye más, que te funciona más, como tú le quieras decir. Entonces estoy muy feliz porque me siento en un espacio energético completamente diferente. Me siento en un espacio físico completamente diferente. Me doy cuenta de, como que hice muchas cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez en este viaje que no trabajé absolutamente nada. Es decir, estuve subiendo historias historias y compartiéndoles algunas cosas, pero para mí eso no es trabajo, para mí eso es placer. Pero no hice audios, no hice lives, no hice clases, no hice nada de trabajo. Fue el primer viaje en muchos años que fue de verdad absolutamente relajación, diversión, amoración, todo chido. Y me di cuenta de que la experiencia fue muchísimo más placentera que cuando me llevo trabajo pendiente, ¿no? Porque fue una energía completamente distinta. Entonces, ¿esto quiere decir que está mal llevarme trabajo a las vacaciones? No. Es una conciencia diferente de lo que hoy funciona para mí. Hoy resulta que en esta semana justamente mi mamá es la que nos cocina, porque mi mamá cocina delicioso y le encanta cocinar, pero se fue de vacaciones. Y la persona que me ayuda con los llevar y traer a los niños y hacer las compras de la casa y todo, no sé qué, también se fue de vacaciones. Entonces, hoy fue el primer día que ayer llegamos en la mañana del viaje, ayer todavía mi mamá nos hizo de comer y todo el mundo estaba aquí, no sé qué, y hoy nos despertamos y fue así un guapito y yo fue como de, no hay nadie, nadie nos va a hacer de comer, nadie nos va a hacer las compras, fue como pues entonces vamos a hacerlo nosotros. Y fue como una energía muy linda de, nos fuimos en la mañana al gym, él va a hacer box y no sé qué, yo me voy a pilates, regresamos, preparamos el desayuno, luego yo me fui con Vale a la caballación y él se quedó haciendo unas cosas de su trabajo, regresé, fuimos al supermercado, hicimos el súper, él hizo de comer, hizo la carne, yo preparé una ensalada y otras cosas, llamamos a los niños, nos comimos y luego vimos un ratito la tele, yo hice una clase, él se fue a hacer otras cosas y ha sido como, wow, esta es una vida que yo nunca antes había tenido porque siempre o tenía que trabajar o no estaba en una relación que me diera esa posibilidad o simplemente yo no estaba en ese mood, ¿no? Y entonces fue como esta conciencia de, ah, mi vida está cambiando, he hecho elecciones emociones que me han sacado de mi zona de confort, que me han movido de la realidad conocida y estoy viviendo una vida que estoy disfrutando mucho y esto no quiere decir que ahora ya soy una amita de casa que todos los días va a cocinar y va a hacerlo de esta manera, es no, hoy estoy viviendo esto, hoy lo estoy disfrutando muchísimo, hoy es algo que, puta, me la estoy pasando de súper huevos y en cualquier momento puedo hacer otra elección, en cualquier momento me puedo mover de aquí, puedo dar un paso en otro camino, entonces estoy como muy feliz porque yo sé que esto puede parecer algo evidente, pero no necesariamente lo es o es como esta ceguera de taller, le digo yo, que es evidente en un tema, yo, para mí es evidente que puedo volver a elegir, que puedo cambiar de opinión, que puedo cambiar mis elecciones o las posibilidades para mí, pero era evidente hasta cierto punto y había como un área de mi vida donde no lo había experimentado y no lo había visto y hoy que lo estoy experimentando y lo estoy viendo y lo estoy viviendo, es como wow, se me abren los ojos a muchas nuevas posibilidades, entonces esto es algo que les quiero compartir, esto de las activaciones energéticas, esto de activar tu sistema nervioso central, esto de activar nuevas posibilidades, es algo que lo puedes hacer de muchas maneras, lo puedes hacer replanteándote tus paradigmas, lo puedes hacer disfrutando lo que tienes hoy y disfrutando lo que quieres crear, es como hay muchas formas de moverte, y yo he creado un programa de activaciones energéticas que va a empezar mañana en el Lionsgate, y que les quiero contar de esto, resulta que en el paradigma antiguo en el que yo me movía, los portales y los rituales y todo esto era una mega mamada, porque eso era algo que te distraía de la conciencia, bueno, ese era el paradigma en el que yo estaba funcionando hasta hace unos meses, porque me metí en el punto de vista de que eso era lo correcto, hoy que ya no estoy funcionando desde ese paradigma y que estoy como recibiendo toda esta nueva conciencia y esta nueva información, y todo este tema de que hackear a nuestra mente es algo fundamental, que tú puedes allegarte de cualquier elemento de la realidad y fuera de la realidad para hackear a tu mente, para poder vivir en una realidad más allá de tu mente donde eres esta encarnación energética en un cuerpo de este planeta que es como este puente entre el mundo energético y el mundo físico y entonces tu mente te estorba para eso, me di cuenta que hay infinitas formas de hackear a tu mente y una forma muy chingona de hackear a tu mente es utilizar esta conciencia de los portales, de los elementos que le crean como un gancho a tu mente como que encajan en tu mente y entonces te crean este efecto de estoy haciendo algo diferente por ejemplo mañana es el portal llamado el portal de Leo el Lionsgate que es el 8 de agosto pero resulta que mañana es el 8 de agosto de 2024 que es un 8 del 8 del 8 que para una mente metida en temas energéticos o en temas espirituales es un click es como el 8 del 8 del 8 es algo que a tu mente le hace click es algo que engancha a tu mente es algo que hackea a tu mente y que le hace creer a tu mente que estás en un momento especial en un momento diferente en un momento de magia contra lo cual no se puede a lo cual no se puede resistir y ahí cuando logras hacer ese hack en tu mente entonces la información entra diferente la energía entra diferente tu presencia energética es distinta entonces hoy estoy reconociendo que ese paradigma en el que yo vivía de un portal es una mamada se ha convertido en un portal es una oportunidad maravillosa para hackear a tu mente ¿no? entonces esta energía de hackear a tu mente es lo que estamos usando lo que vamos a usar en este portal Lionsgate para empezar nuestras activaciones energéticas Easy Money ¿de qué se trata esto de las activaciones energéticas Easy Money? pues resulta que todo lo que impide que tú tengas facilidad con el dinero nuevas posibilidades financieras que muevas tu energía en relación al dinero está grabado en tu mente como un sistema de creencias en tu sistema nervioso central creando una identidad una personalidad una presencia energética que te mantiene en esa limitación entonces si tú quieres cambiar esa realidad y transformar tu realidad energética para que se transforme tu realidad física y mover la energía requieres activar diferentes áreas de tu cerebro requieres desactivar donde está la limitación para poderla sacar y requieres activar nuevas áreas donde están las posibilidades donde están tus talentos donde está una energía diferente para ti entonces estas activaciones energéticas comienzan mañana justamente en el Lionsgate porque vamos a empezar hackeando a tu mente vamos a empezar usando la energía de ese portal pero no solo la energía disponible en términos energéticos realmente energéticos sino también la energía disponible en términos de la significancia que tu mente le da y la relevancia que tu mente le da cuando estás en esta onda espiritual a los números repetidos al 8 del 8 del 8 al momento específico al día no sé qué a la disposición que tienes de transformarte efectivamente en esos momentos es decir vamos a usar la energía disponible en el ambiente pero también la energía disponible para hackear a tu mente y poder hacer estas activaciones de diferentes áreas de tu cerebro y de un sistema de un funcionamiento diferente de tu sistema nervioso central entonces comenzamos mañana con estas activaciones energéticas Easy Money les voy a dejar el link en mis historias para quienes van a ver este video en el futuro en YouTube en la caja de descripción del video también les vamos a dejar el link de inscripción en danielacorrea.com pueden encontrar el acceso a la tienda y ahí las pueden comprar comenzamos mañana son audios son como activaciones en audio para que tú las hagas cuando quieras las escuches cuando quieras sigas la energía y juegues con eso te puedo prometer que te vas a hacer millonario con estas activaciones si no no y si puedes hacerte millonario con estas activaciones totalmente inevitablemente te vas a hacer millonario con estas activaciones no lo que sí te puedo decir es que vas a mover energía y vas a mover activar áreas de tu cerebro que no estaban encendidas que estaban apagadas vas a remover limitaciones y vas a empezar a mover tu energía con el dinero yo para mí todo empezó toda mi transformación empezó con una activación energética y fue una activación energética que yo me hice a mí misma les he contado esta historia estaba en el supermercado y justamente les platicaba hace rato en Magic Festation que por cierto a ver hoy empezamos Magic Festation 2.0 todavía se pueden inscribir en mi biografía también les voy a dejar en mis historias voy a dejar también el link si todavía se quieren inscribir a Magic Festation porque está de huevos pueden recibir la grabación de hoy y nos quedan dos días más en vivo les contaba en Magic Festation que hoy fui al supermercado pues también les conté a ustedes que hoy fui al supermercado y fui muchísima gratitud de esta posibilidad de ir al supermercado llenar mi carrito de cosas que requería para la casa y los niños y no sé qué y no sé cuánto pagar la cuenta y tener la facilidad de pagar esa cuenta sin tener que pagar con moneditas porque alguna vez tuve la experiencia de ir al supermercado tener que pagar con moneditas como juntar moneditas para terminar de pagar la cuenta y pedir que me sacaran cosas de la cuenta porque no me alcanzaba para pagarlas entonces era como llevaba mi carrito al supermercado me hicieron la cuenta fue como no quítame esto quítame esto quítame esto porque no me alcanza para pagarlo y para terminar de pagar la cuenta fue como puta me faltan tres pesitos buscando en mi cartera moneditas para terminar de pagar la cuenta y entonces en ese momento yo me hice una activación energética aunque en este momento yo no sabía que era eso hoy lo entiendo fue como un alto si esto va a ser el resto de mi vida yo ya no voy a vivir así y activé algo en mí que fue como Daniela Correa tú no naciste para vivir en esta miseria yo o sea yo no yo soy Daniela Correa y yo no vine al mundo para vivir en esta miseria esto cambia porque cambia y ese decreto manifestante esa demanda de mí ese alto esto no es lo que yo quiero vivir y lo voy a cambiar activó algo diferente en mi cerebro me cambió el chip me hizo un switch hizo un movimiento en mí y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar mi realidad financiera empezó a cambiar se empezaron a mostrar nuevas posibilidades yo estuve dispuesta a salir de mi zona de confort a aprender cosas a hacer cosas algo cambió pero yo puedo reconocer que esa activación que yo me hice cambió mi realidad financiera y fue el principio de algo completamente diferente entonces yo que les digo no se lo no se lo pierdan jueguen con la energía perciban si aquí hay algo que les puede contribuir a mí me encantan las activaciones energéticas dice Pamelu acabo de encontrar tu calendario y reconocer los cambios en mi vida en un año y ver tu expansión wow gracias por compartir tanto contribuir tanto en mi vida muchas gracias gracias por sus testimonios los amo y me encantan y si a muchas personas el calendario les cambió un montón de cosas el próximo año lo voy a volver a hacer porque fue una dinámica muy chida esa del calendario bueno entonces ¿dónde se pueden comprar? en mi página danielacorrea.com si me están viendo en Instagram en el link tree que está en mi bio también lo encuentran y en mis historias les voy a dejar el enlace para que se inscriban activaciones energéticas easy money todavía se pueden inscribir a Magic Festation y ¿qué les digo? pues jueguen con esto la inversión es de mil pesos mexicanos como no sé cuánto esté en dólares como 50 dólares 55 dólares no sé está en pesos y su tarjeta les hace la su banco les hace la conversión les traduce los pesos a la moneda de su elección entonces yo les digo que no se la pierdan que vengan a jugar que vamos a divertirnos y que me encanta compartirles esta conciencia de siempre puedes cambiar tus paradigmas siempre puedes cambiar tu filosofía siempre puedes volver a elegir siempre te puedes mover porque lo que era súper real y verdadero y lo único que existía para ti hasta hoy pues mañana puede ser algo completamente diferente entonces yo viví una realidad de mucha limitación financiera muy cabrón hasta un momento y luego lo empecé a cambiar y mi vida se transformó no Magic Festation y las activaciones energéticas son diferentes dice Andrea ¿qué herramientas puedo usar para que me vea y me sienta más guapa? fíjate Andrea que en mi experiencia esto de la belleza del atractivo de verte mejor es como que nuestro atractivo es un 10% físico y un 90% energético entonces yo que te diría no desestimes lo físico pero trabaja en tu 90% energético tú puedes tener el 10% físico completo pero tener un 90% energético de mierda y entonces ser el 10% perfecto a un nivel físico no te va a ser más atractiva tú puedes tener un 4 un 5 un 6 físicamente pero tener un atractivo energético de mega huevos y entonces el mundo te la pela entonces fíjate por ahí trabajale por ahí sé consciente por ahí de cuáles son tus puntos de vista acerca de de ti de tu atractivo de cómo te ves de cómo te percibes de cómo te proyectas y ahí puedes empezar a hacer cambios que creen algo completamente diferente para ti porque te lo prometo nunca es acerca de cómo te ves es mucho más acerca de cómo te sientes y lo que proyectas y cómo eres y demás o sea yo te puedo decir que yo a los 30 años era como una doñita o sea era como una viejita era como una doñita era como una versión yo les digo siempre una versión pingüina de mí pero pingüino como el de batman y el pingüino recuerdan este pingüino que salía de la cloaca todo así así yo a los 30 años era más bien como un pingüino o sea toda desarreglada deprimida vestida como señora o sea así toda mal pedo y hoy o sea 14 años después me veo mucho más joven me siento mucho mejor mi energía es completamente diferente estoy como mucho más chida que hace 14 años cuando tenía 30 entonces quizá hay algo ahí con la energía que te puede contribuir a crear una realidad diferente entonces nos vemos chicos chicas en Magic Festation todavía se pueden inscribir y nos vemos en las activaciones energéticas Easy Money que empiezan mañana en el portal de León no se las pierdan la verdad es que está muy chingón que tomaría para que compartan este live con más personas y a más personas les pueda contribuir y que inviten a más personas a inscribirse a estas creaciones y a jugar con Magic Festation y a jugar con las activaciones energéticas Easy Money y todos creamos una realidad mucho más grandiosa mucho más divertida y mucho más chingona porque sí es posible vivir una vida más grandiosa porque si tú la eliges y tú la creas ¿quién te detiene? ¿vale? entonces ya saben que nada ni nadie te detenga ni siquiera tú les mando muchos besos los amo los adoro me encantan los extrañaba muchísimo y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este nuevo espacio estas nuevas posibilidades esta nueva conciencia que estoy siendo de cambio de paradigmas de salirme de las limitaciones de muchas cosas que yo creía muy firmemente que era la verdad y que hoy estoy saliéndome de ese paradigma y estoy como recibiendo mucho más y estoy mucho más feliz mucho más feliz mucho más expandida con mucha más conciencia de lo que es verdaderamente posible y me encanta poderlo compartir con ustedes gracias chicos chicas besitos nos vemos mañana en Magic Festation y nos vemos en las activaciones energéticas Easy Money en el portal de León gracias los amo los adoro besitos bye chau